Música Música Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Villanero. En este subprograma La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la filiación divina. Hermanos y hermanas, trabajemos, no hay tiempo para perder el tiempo. Espero, espero que cada alumno, cada alumna de esta escuelita esté trabajando arduamente en su parroquia para promover el cenáculo y la adoración perpetua. Promover el cenáculo todos los sábados, todos los sábados preferiblemente a las seis de la mañana, temprano, santísimo, expuesto y el rezo de los cuatro misterios de Rosario. Misterios gozosos, misterios luminosos, misterios dolorosos y gloriosos. Seis de la mañana, temprano, de cuando en cuando, cuando puedo, hago ejercicio en el Farba Colón. En estos días me llamó la atención tempranito, tal vez como a las seis y cuarto, todavía oscurito. Y cuánta gente, hermanos y hermanas, haciendo ejercicio, cuánta gente haciendo ejercicio. Seis de la mañana, seis y cuarto, fue más o menos la hora. Y a veces, hermanos y hermanas, como tantas dificultades para levantarnos temprano, a las seis de la mañana, estar en la iglesia, en la capilla, rezando el Rosario. La gente sí puede levantarse temprano, a hacer ejercicio, a agilizar su cuerpo, a cuidar su cuerpo. Pero, ¿por qué tanta dificultad, Dios mío? Seis de la mañana, Santísimo expuesto, de estar en el Santo Cenáculo. ¿Cuánto ganaríamos, hermanos y hermanas? Gana la humanidad, el universo entero, gana la parroquia, diócesis, arquidiócesis. Hermanos y hermanas, nuestra fuerza vital, nuestra energía está en la oración. Y debemos orar cada día más. Y trabajemos, hermanos y hermanas, para que en este siglo XXI nosotros logremos, hermanos y hermanas, como nación, logremos como iglesia dominicana, sobre todo como iglesia católica, es obvio, porque esto de la adoración es algo eucarística, es algo de los católicos. Así oremos, hermanos y hermanas, y démonos prisa, para que la iglesia católica, que peregrina en República Dominicana, tenga en este siglo, no muy tarde, adoración perpetua en cada parroquia. Hay lugares, por ejemplo, donde no podremos lograr esta meta. Aquí en nuestra arquidiocesis, en la zona colonial, ¿verdad? Hay alrededor de siete parroquias en la zona colonial, una zona pequeña, comercial, de pocos habitantes, pero podemos tomar una capilla, una capilla. Hay dos formas, digamos, de lograr la oración perpetua en la zona colonial, que yo, que sugerimos, una forma es, por ejemplo, que en cada parroquia, en las siete parroquias, tomar un día por parroquia. Un día adoramos, por ejemplo, en Santa Bálvara, otro día adoramos, pero el día entero, por supuesto, otro día adoramos en la catedral, otro día adoramos en el convento de los dominicos, otro día adoramos en el santuario de la Altagracia, otro día adoramos en las Mercedes, otro día adoramos en San Pío X, otro día adoramos en la iglesia del Carmen. Es una forma. Otro día adoramos en la iglesia de San Miguel. Es una forma. Y otra forma es tomar una capilla colonial, capilla de los remedios, o bien la capilla de San Antón, remodelándola, y ya tener ahí, a mí me gusta más esta forma, tener ahí el Santísimo, las 24 horas, y asignar a una parroquia un día. Asignamos una parroquia un día. Ya tendríamos adoración perpetua en la zona colonial. Adoración perpetua en la zona colonial. No en toda la parroquia, es obvio, por esa dificultad primero que hemos dicho, hay poco habitante, mucho comercio, pero hay muchas parroquias. Podemos lograr en una capilla, ¿verdad? Colonial, adoración perpetua. Adoración perpetua. Animémonos, hermanos, hermanas, démonos prisa. Hay que acelerar la historia. Y nosotros vamos a dar el salto cualitativo poniendo esta base sólida. Recordarles, hermanos, hermanas, recordarme, recordarme a mí mismo, que cuando hablamos de un salto cualitativo, ese salto cualitativo debe operarse primero en mí. Operarse en mí. Que se dé en mí ese salto cualitativo, esa gran evolución espiritual, que yo despierte. Y ya sabemos, hermanos, hermanas, cuándo llegaremos a ese salto cualitativo, cuando seamos conscientes de nuestra esencia, cuando seamos conscientes de que Dios es nuestro Padre y nos ama, cuando seamos conscientes de nuestra verdad eterna, de nuestra identidad, somos hijos de Dios. Verdad que sólo se hará consciente cuando sea internalizada por el Espíritu Santo. Romanos 8, 16. El Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. que cuando el Espíritu Santo descienda y lleve esa verdad a la conciencia, al corazón, a mi vida emocional, a la inteligencia, a la memoria, a la voluntad, a la libertad, a la imaginación, a los cinco sentidos, por fin la verdad será internalizada y por fin la verdad tendrá incidencia en la vida. Y por fin no pecaremos. Los hijos de Dios no pecan y no pueden pecar porque han nacido de Dios. Y por fin viviremos en un estado de santidad, cumpliendo permanentemente la voluntad de Dios. Por fin nuestros apetitos sobrenaturales se van a despertar el ansia, el hambre de Dios. El ansia, el hambre de Dios. Mi alma tiene ansia de ti como tierra de seca, agostada sin agua. Mi alma te ansía de noche, ansia, te ansía de noche. Mi espíritu en mi interior madruga por ti. Te busquemos hermanos y hermanas ese ascenso interior, esa evolución interior, ese salto cualitativo interior que es la santidad para poder acelerar la historia. La historia se acelera hermanos y hermanas en el aspecto religioso en la santidad. Y Jesús fue el que más aceleró la historia y lo hizo en tres años. La revolución más grande, la revolución más permanente, la más significativa que jamás se haya dado en los análisis de la historia, la provocó Jesús hace alrededor de dos mil años y lo hizo en solo tres años. Y la única sangre que se deramó fue la de Él. Es así, hermanos y hermanas, como nosotros vamos a reproducir la vida de Jesús en la historia y en nosotros cuando vivamos como Él en santidad. Démonos prisa y aceleremos la historia. La Biblia, perdón, iba a ser la oración sin comentar. Hoy tenemos Juan 10, 5. La Biblia nos ilumina. El texto sagrado dice, pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Está hablando Jesús de las ovejas, el pastor, pastores extraños, que las ovejas nos siguen, pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. no conocen la voz de los extraños. Hermanos, hermanas, Jesús, como veremos luego, es el único pastor. Jesús es la única puerta. Los extraños, hermanos, hermanas, son los falsos pastores. Enseñando doctrinas extrañas, heréticas. Dios tendrá misericordia de ellos, de ellas. Y esto me mueve, hermanos, hermanas, más a llevar a cabo esta gran campaña evangelizadora para atraer, hermanos, hermanas, al heredir católico, a nuestros hermanos evangélicos. A traerlo. Son nuestros hermanos. Pero no están en la verdad de la iglesia que Jesús fundó. No están en la verdad de la iglesia que Jesús fundó. Han quitado cosas esenciales. La eucaristía. Han quitado la tradición apostólica. En estos días vi una iglesia precisamente en mi barrio, iglesia apostólica. ¿Cómo se verifica ese nombre en tu iglesia? ¿Dónde están los apóstoles? ¿Dónde está la tradición apostólica de esa iglesia? ¿Quién es Pedro en esa iglesia? Si no se vive la tradición apostólica, por favor, no le ponga el nombre. Entonces, hermanos, hermanas, hay muchas ovejas también extraviadas que siguen la voz de estos pastores. y por eso este afán, hermanos, hermanas, que hay en mi corazón de comenzar pronto esta campaña para atraer a mis hermanos cristianos no católicos al heredir de la iglesia católica. Atraer a los ortodoxos a la iglesia católica. El ecumenismo. Pero este diálogo, hermanos, hermanas, no puede un diálogo ecuménico que sea para siempre. Porque esto contradice realmente. No es lo que Jesús quiere. O sea, en el diálogo ecuménico, hermanos, hermanas, hay que comprender que debemos llegar a la unidad. esa unidad, hermanos, hermanas, tiene que darse bajo la sombrilla de la iglesia católica. Y no es pretensión, no es creerse que somos los mejores, no realmente que debe darse en la iglesia católica. Por la unidad del pueblo de Dios, la unidad del pueblo de Dios. Hay una nación dominicana, un pueblo dominicano, no dos pueblos. No dos pueblos. Hay una unidad. En la diversidad, pero hay una unidad y cosas, no tenemos dos constituciones, una constitución del pueblo de Dios. entonces, hermanos, hermanas, la unidad es la diversidad, de acuerdo, pero la unidad. Trabajemos para esto, hermanos católicos, por la unidad y que el diálogo ecuménico llegue a un punto en que desaparezca, porque ya somos un solo pueblo. los católicos no tenemos un diálogo ecuménico, simplemente dividimos nuestra fe católica. Es una lástima, verdad, que tengamos un cristianismo dividido, contradiciendo las aspiraciones más profundas de Jesús, que solo todos sean uno. Debe llegar un momento en el cual el diálogo ecuménico desaparezca. De todos somos uno. Todos somos uno, el pueblo de Dios. Un pastor visible, Pedro, los obispos, una eucaristía, la Pascua de Cristo, los siete sacramentos, y por fin la unidad del pueblo de Dios. Pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Los católicos conocemos la voz de nuestros pastores, sintonizamos con ellos, sintonizamos con ellos un pastor que empiece a hablar mal de la Virgen María, huimos de ese pastor. Un pastor que no acepte la presencia real de Jesús en la eucaristía, huimos de ese pastor. Un pastor que no acepte la tradición apostólica, nos alejamos de ese pastor, no escuchamos su voz, porque no está en la línea de la eclesiología y de los principios claves vinculantes que Jesús dejó a su pueblo santo. Y por eso huimos de los pastores que contradicen las enseñanzas fundamentales del Evangelio de Jesús. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu Hijo amado. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu Hijo amado. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el próximo programa comenzamos la cuaresma. La cuaresma comienza el primero de marzo. Hércoles de ceniza. Y hoy hermanos y hermanas vamos a hacer este comentario del verso 7 y luego continuaremos con este hermoso capítulo 2. De Pablo los filipenses, versos 6 al 11. En la parte B del verso 7 dice, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre. Asumiendo semejanza humana. O sea, Jesús se hace como nosotros. Un humano en todo, dirá el autor de la Carta de los Obregues. Un ser humano, menos en el pecado. Menos en el pecado. Esto es importante, hermanos y hermanas, destacar esta impecabilidad de Jesús, impecabilidad de su madre bendita. El nuevo Adán no pecó. La nueva Eva no pecó. Diciéndonos hermanos y hermanas que el pecado no es algo intrínseco a la condición humana. Para yo ser humano, realmente humano, tengo que pecar. Al contrario. Para yo ser humano, realmente humano, tengo que vivir en santidad. Sin pecar. Porque vemos que los dos seres humanos, más plenos, más grandes, no pecaron. Jesús y su madre bendita María. El pecado no es algo intrínseco a la condición humana. No es algo intrínseco. Ser humano igual a pecado. No. Jesús asume nuestra condición humana y dice el texto, y apareciendo en su porte como hombre. Aquí me encanta la traducción del salterio, cuando coloca este himno que ya hemos dicho, lo repetimos, lo recitamos todos los sábados, todos los domingos, en la primera víspera. Dice el salterio, pasando como un hombre cualquiera. Me gusta más la traducción por esta expresión cualquiera. Cualquierizar. Sabemos que es un término en el lenguaje despectivo. Te has cualquiera. Te has cualquiera. Te has cualquiera. Esta institución se ha cualquiera. Como cualquiera puede ser. No. No. Pues Jesús se cualquiera. No. 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 O sea, no. No es hermoso. Es una especie de desprecio. Te has cualquiera. No es cualquiera, hermanos, hermanos. Pasando como un hombre cualquiera. Y esto, claro, nos conecta con lo que ya hemos analizado. No es su alarde, su categoría de Dios. Hermanos, hermano, este texto es para sumergirnos en la humildad. Este texto es para sumergirnos en la verdad porque nos encanta este afán de distinción. Nos encanta el ser el más importante, la luz que más brilla, el superior, el más. Hacer alarde de lo que poseemos, hacer alarde de lo que sabemos. Y Jesús, que fue lo máximo, lo supremo, se cualquierizó, se cualquierizó, aceptó este término despectivo, él mismo se cualquierizó. Hermanos, hermanas, que la lectura de este hermoso texto nos sumereja en la búsqueda y en la adquisición de la humildad. Sin la humildad no hay santidad y sin santidad nadie verá al Señor. Sin humildad no hay santidad y sin santidad nadie verá al Señor. Que María Santísima interceda para que nos sumejamos en su humildad y en la humildad de su Hijo que dijo de sí mismo aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Dios te salve María llena él de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu bien crees Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia protectora del pueblo dominicano ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús eres el Hijo del Dios vivo eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José que tú pongas en cada televidente en cada miembro de su familia el vino que tú sabes le hace falta tú que vives y reinas por los siglos y los siglos amén. Jesús en ti confía Jesús en ti confío Jesús en ti confío que el Señor Dios les bendiga y les guarde y les muere en su rostro tenga piedad y misericordia de ustedes les mire benignamente y les conceda su paz el Dios que bendijo Abraham Isaia y la sobra y la sobra de sus manos y el Dios que bendijo las santas mujeres Sara Rebeca y la sobra de sus manos nunca parte de ustedes su bendición paterna y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes su familia trabajo proyectos y permanezca para siempre paz y bien hermanos y hermanas Dios que bendijo Dios que bendijo